Por otra parte, el exdirector del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez Monegro, rechazó la nueva designación dada por el presidente Danilo Medina, quien lo nombró como asesor para el sistema hospitalario del Poder Ejecutivo. Al ser entrevistado vía telefónica en el programa El Sol de la Mañana, Monegro expresó que no aceptará la nueva designación del nuevo cargo y no se juramentará por considerarlo un menosprecio a su persona. Atribuyó su destitución a presiones políticas y de personas que querían nombramientos en los hospitales.